Llegando al final del recorrido, nos topamos con obras pertenecientes a otra escala geográfica. La última sala abarca el continente latinoamericano y en estos guiados virtuales haremos énfasis en Uruguay y Brasil. Entre los y las artistas en exposición, nos topamos con Joaquín Torres García, artista uruguayo que creó la famosa teoría del universalismo constructivo desarrollada en el libro que se titula De esa manera y en el cual se halla su concepción del universo y del arte, esto es, su visión metafísica de las artes. Torres García cree en un orden universal unitario, la unidad como principio puro de todo, un orden regido por leyes armónicas que son las mismas que deben regir al arte. Por otro lado, Tarsila Duamarao es quizás la principal artista modernista del ámbito latinoamericano. Formó parte del Grupo 2-5, quienes introdujeron a las vanguardias europeas en Brasil. Además, fue una figura clave dentro del movimiento antropofágico, el cual promovió al modernismo brasileño a partir de la recuperación de sus raíces culturales. Vanguardias europeas y tradiciones precoloniales en Brasil comenzaron a entrar en diálogo, generando un estilo único. Por último, Cándido Porcinari se autodefinía como pintor social. Su arte se basó en el reflejo de la desigualdad y la pobreza sufridas por su pueblo. Porcinari afirmaba, El pintor social cree ser el intérprete del pueblo, el mensajero de sus sentimientos. Es aquel que desea la paz, la justicia y la libertad. Quedate en línea, es momento de entrar a la sala de arte latinoamericana. Cándido Porcinari Cándido Porcinari Cándido Porcinari